Faltan dos horas para que se inicie la campaña electoral. Quizá ustedes no noten nada raro, puesto que parece que hace meses que estamos en campaña, pero sí, oficialmente se inicia a las 12 de la noche. Una campaña que está realmente abierta, nadie sabe lo que va a ocurrir, a pesar de que todas las encuestas dicen que ganará el Partido Socialista. No sabemos muy bien por qué, viendo a Pedro Sánchez gobernar, pero bueno, eso es lo que dicen las encuestas. La gran duda es saber hasta qué punto tendrá incidencia Vox y si finalmente podrá sumar a PP Ciudadanos más Vox una mayoría suficiente. La última encuesta, la que publica hoy GAT3 en el ABC, dice que efectivamente gana Pedro Sánchez y que Vox sigue escalando puestos a costa de Ciudadanos y de Podemos, con lo cual está disputando el tercero. El primero sería para el PSOE, el segundo para el PP y quién sabe si el tercer partido más votado pudiera ser incluso la formación de Santiago Abascal. Bueno, el caso es que lo que ya sabemos es que en esta campaña vamos a tener debate. Finalmente será debate a cinco. Pedro Sánchez ha aceptado debatir con todos, incluido Vox en Antena 3 Televisión. Los trabajadores de la RTVE están molestos. Dicen que ese tipo de debates deberían ser en Televisión Española y además sin Vox, puesto que no tiene representación parlamentaria. El caso es que Sánchez ha querido, primero, evitar un cara a cara con Pablo Casado. Segundo, tratar de tener cuantos más mejor para que el tema se diluya, poder utilizarlo de las tres derechas y que en todo caso se peleen entre ellas a ver si a él no le caen demasiadas bofetas. Estaremos pendientes de todo esto, pero estamos en una campaña, como les digo, a punto de entrar oficialmente en ella, en la que ya se han desatado los primeros actos violentos. Hoy, en Barcelona, Cayetana Álvarez de Toledo, la candidata del PP, por esa circunscripción para el Congreso, ha sido boicoteada en un acto que pensaba llevar a cabo en la universidad. En Segovia ha sido Rocío Monasterio la que ha tenido que refugiarse en un hotel porque otros violentos querían boicotear su presentación de candidatura. Y en Palma de Mallorca, la sede de Vox en esa ciudad ha sido atacada. Como ustedes saben, los intransigentes, los que no tienen más argumento que la violencia para atacar a los que no piensan como ellos, han vuelto a aparecer. Ah, y un tema más, ¿qué les parece si les digo que la caperucita roja es un cuento sexista y que por tanto hay que evitarlo? ¿Les parece? Luego les cuento. Son asuntos que abordamos hoy en Distrito Televisión, así que bienvenidos a Los Intocables. Muy buenas noches. Pueden ustedes sintonizar Distrito Televisión a través de las frecuencias 45 y 57 de la TDT de Madrid o si lo prefieren, vernos desde cualquier lugar del mundo a través de Internet. Cuentan para ello con dos direcciones, tv.eldistrito.es o eldistritotv.es. Ya saben que nos pueden encontrar en YouTube, en Distrito TV, en Twitter, arroba losintocables.tv, en Facebook, Distrito TV o si quieren, mandarnos sus comentarios, sus opiniones a través del WhatsApp en el 669-7286-73. Y de inmediato entramos en materia, pero antes, si me lo permiten, querría hacerles una pregunta. ¿Llegan ustedes a fin de mes? ¿Tienen problemas financieros? En Anticipos Alcalá les dan la solución a sus problemas. Con más de un millón de microcréditos concedidos han solventado las dificultades económicas de miles de españoles como usted. En Anticipos Alcalá resuelven sus preocupaciones de liquidez. Llame ya al teléfono gratuito 900-494-431 y consiga hasta un 50% de descuento en sus intereses. Sin esperas, sin papeleos y sin sorpresas. Llame ahora al 900-494-431 o entre en la página web www.prestamosalcalá.es y consigue hasta 600 euros en tan solo 10 minutos. Y para abordar los asuntos que hoy nos ocupan, en la mesa de los intocables, esta noche nos acompaña José Rosiñol. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Fantástico. Gracias por acompañarnos. Sergio Brabezo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Encantado de estar aquí una vez más. Le damos la bienvenida a Pedro Gallego. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal, Javier? Buenas noches. Gracias por acompañarnos también. Alberto Sotillos, ¿qué tal? Un placer. Buenas noches. Estaba como siempre. Claro que sí. Y Ana Velasco, Vilada Barca, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal, Javier? Bueno, ya lo saben, estamos a puntito, a puntito de entrar en lo que es campaña electoral. Y ustedes dirán, ah, pero no estábamos ya hacía meses. Bueno, pues da la impresión de que sí, pero oficialmente empezamos ya dentro de nada. A partir de ahora, da la impresión de que ya todo vale. Última encuesta que hemos conocido, la que hoy publica GAT3 en el diario ABC y que da la carrera electoral que les estamos mostrando en pantalla a través de ese gráfico. Viene a explicar que es, efectivamente, Pedro Sánchez, el Partido Socialista, quien se encuentra en primera posición con ese 30,9% del voto. Le sigue todavía a gran distancia, con un 21,3%, el Partido Popular de Pablo Casado. Y a partir de aquí es donde se inicia la parte más interesante de esta encuesta, porque da en un pañuelo a estos tres partidos, con un 13,5% a Ciudadanos, un 12% a Unidas Podemos y un 11,2% a Vox, argumentando esta encuesta que Vox está creciendo a costa de estos otros dos. Con lo cual, lo que está realmente en liza es cuál va a ser la tercera posición, cuál va a ser el tercer partido más votado. Quizá Vox pudiera colocarse por encima. En fin, son las cosas que nos están dando estas encuestas. La verdad es que nadie sabe qué es lo que ocurrirá y todo el grupo argumenta lo mismo, que las encuestas valen de poco, especialmente en unas elecciones como estas, y que al final será la votación del día 28 la que nos saque de dudas. Ana, ¿qué impresión te da? Bueno, yo creo que es difícil hacer conjeturas, puesto que el CIS ya ha dicho que hay un voto oculto, un voto desconocido de casi un 40%, un 38%. Hombre, si el propio Tezano se ha dicho que no se cree su propia encuesta, lo hacía aquí ya, nos da la risa a todos, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues la verdad, sinceramente, no tenemos ni idea. Yo creo que no puedo creerme, mejor dicho, que los españoles vayan a dar su confianza mayoritariamente a Pedro Sánchez. No puedo creérmelo porque yo creo que los españoles, bueno, somos maduros, ya tenemos una experiencia democrática de muchos años, y sobre todo somos conscientes de que la unidad de España está en peligro. Y sabemos que Pedro Sánchez no es el mejor garante de la unidad de España porque no tiene límites, no pone barreras a pactar con los que quieren romper España, con los separatistas. Y sinceramente, de verdad, que me sorprendería muchísimo que se le diera el apoyo mayoritario por parte de los españoles a un partido que está dispuesto a indultar a los golpistas y a gobernar con independentistas separatistas. Pues eso dicen todas las encuestas, Sotillos, ¿o no dicen eso? Sí, bueno, primero no es que Tezano no se crea su encuesta. ¿Se ha dicho? No, sino que quiere decir que se refiere a ella los límites en los que puede llegar a predecir una encuesta. No es que sea mala, sino que dice, bueno, los datos hay que tomarlos con la cotela, pues las horquillas son las más grandes. Que yo oí ayer a Tezano en la cadena SER diciendo que le he dado hundimiento al PP, no creo que sea tan hundimiento. Yo sé lo que... No sé qué de Vox, creo que... No se cree su propia encuesta. No, yo lo he escuchado también. Lo que quiere decir es que evidentemente el diagnóstico real puede diferir de ese que es el que da la estadística pura. Que yo creo que puede incluso coincidir. Que él crea o pueda creer otras cosas, ese es diferente. ¿Pero por qué? Porque evidentemente hay un voto oculto, un voto cerrado, un voto no declarado, un voto por definir, que es muy elevado. Y es un voto que además está posicionado en un lado, es decir, hay un voto que es en la derecha, que puede variar más, pero que el de Vox lo tiene muy claro, y hay un voto en la izquierda que todavía se sabe que se va a votar a la izquierda, pero no cual de esos tres partidos. Es decir, prioritariamente puede ser Pedro Sánchez, pero puede acabar por un ajuste de último momento, teniendo en cuenta que hay una población inmensa de votantes de izquierdas que saben que no van a votar a Vox. Es más que van a votar contra Vox, y ahí tienen tres opciones. Una, la más evidente parece Pedro Sánchez, otra Podemos, y en algunas posibilidades puede ser incluso Ciudadanos. Pero ese votante el último día, como la declaración de Pablo Iglesias le moleste, Pedro Sánchez. Como la lie Pedro Sánchez, Pablo Iglesias. Y como no lo tenga claro, Ciudadanos. Por lo tanto, claro, llegar a definir hasta qué punto la ventaja puede ser es enorme. O sea que no sabemos nada y no sabremos nada hasta el día de las votaciones. Bueno, yo creo que hay tres cosas muy clares. Que el debate político es Vox o no Vox. Quiero decir que Vox tiene esa fuerza brutal en estos momentos. Que la izquierda tiene una capacidad ahora de concentrarse, aunque parezca mentira, en torno a la figura de Pedro Sánchez. Y para tranquilizar, no es por Pedro Sánchez. Podría ser cualquier otra persona. Es decir, es una alternativa para evitar el miedo que provoca esa derecha representada en Vox. No es por él, es por anti. Es por anti, evidentemente. Es la mejor opción o es la opción más fácil para evitar que Casado, Santiago Abascal, y puede ser que, depende de cómo se despierte, Albert Rivera ese día, pues la lie para un lado o para otro. Eso, digamos, es una cláusula de garantía, un tapón de seguridad, Pedro Sánchez. Pedro, ¿qué impresión te ha dado? Bueno, realmente, Pedro Sánchez, es difícil que se encuentre una persona que a la vez aglutine la estupidez de Zapatero y la vanidad del hombre más vanidoso que pueda uno imaginarse. Entonces, la verdad que es una miscelánea, que es un cóctel explosivo y que nos lleva a estar en una situación realmente dramática propia de, qué sé yo, de Fernando VII. Lo que existe en España exactamente no es una idea de la representación política a través del advenimiento de Vox, sino una identificación. En los estados de partido no existe representación, existe identificación. Con la caída de, o mejor dicho, cuando llegó Podemos, lo que surgió en España fue que un sector de la población se identificó con una corriente que creé que iba a defender una serie de intereses que no se veían satisfechos por el resto del arco parlamentario o por el Parlamento. Y ahora con Vox lo que surge es un remache al estado de partidos a través de esa identificación de ese hueco que no estaba cubierto y que debido al florecimiento y la deriva que ha tomado España, Vox ha nacido para dar ese remache. Desde luego es realmente insólito que en un país exista de entrada parlamentarios que defiendan la separación de una parte del territorio. Eso no existe en ninguna Constitución del mundo. Es algo contrario al objeto de la Constitución que es garantizar la unidad del sujeto constituyente. Y eso es un problema muy grave que quiero decir aquí porque si no, no se puede dar un paso a mi juicio. La Constitución española no está basada en la lealtad constitucional, está basada en la sumisión a la Constitución. El propio Tribunal Constitucional en su sentencia de ilegalización, por ejemplo, de Rivata Suna, reconoce que dentro de la Constitución como algo virtuoso es legítimo perseguir cualquier fin. Es decir, el proceso catalán no va a terminar con el nacionalismo ni los secesionistas. Lo que va en todo caso es encarcelar a aquellos que cometieron ya un acto delictivo por utilizar unos medios que consideran ilegítimos e ilegales según el Código Penal. Pero la esfera de lo que ocurre en España y como motor de todo eso el Estado de Partido se nutre es algo insólito. Por lo tanto, lo que existe en España, al margen de que salga Pedro Sánchez o no, es una situación caótica que puede dar como resultado, en pocos años, a una situación totalmente inconcebible en cualquier nación política, más allá de lo que vivimos actualmente. Bramezo, ¿cómo lo ves? Pues sinceramente, con ese 40% de indecisos o de indefinición, o como lo queramos llamar, lo único que nos está diciendo es que las encuestas que se están haciendo, ya sea por el señor Tezanos o las demás que pueden hacer cualquier tipo de empresa privada, aquí sí que lo que nos encontramos es una indefinición completa y que, además, están no acertando en ninguna de las ocasiones. Ejemplo, en Cataluña en ningún momento se daba a Ciudadanos como ganador de las elecciones y ganó las elecciones. En Andalucía también se dijo Ciudadanos a debacle completo, total, ganaría Susana Díaz las elecciones, pues no fue verdad, ganaría con mayoría absoluta, quiero recordarlo, porque sí que es verdad que ganó. Ganó las elecciones pero no pudo gobernar. Pero no con mayoría absoluta. Además fue Vox que se le auguraba que entraría pero no con ese magnífico resultado. Por lo tanto, lo que estamos viendo ahí es que hay una indecisión completa o por parte de los ciudadanos, que podría ser, o también porque las empresas no saben realmente cómo poder saber qué está opinando el público, la ciudadanía, el electorado. Yo creo que eso es algo que tenemos que reflexionar también y cómo se están utilizando estas encuestas y por qué la crítica sobre el señor Tezanos y cómo estamos viendo que la está utilizando, en vez de realmente analizar la realidad, lo que parece ser es que quiere llevar esa realidad y marcar el paso de la realidad y al final puede ser que llegue a acertar por el adeoacle de Podemos y creo que todavía falta mucho para las elecciones. Hoy, a pesar de que no lo parezca, bien lo decía en su introducción, es el primer día, o será la inauguración de la campaña. Arrancamos la campaña, aunque no lo parezca. Y por lo tanto, todavía faltan muchos días. Faltan muchos días. 15. Muchas cosas que decidir, muchos debates. Bueno, muchos, muchos. Sí, pero bueno, yo creo que sí que habrá el debate a cinco, que luego hablaremos y sí que me parece que igualmente creo que existirán otro tipo de debates, cara a cara, entrevistas, que creo que pueden ser muy positivas para que la ciudadanía sepa bien bien que va a votar el día de las elecciones. Señor, yo creo que la campaña electoral efectivamente no empieza esta noche, empezó hace meses. Después de la moción de censura, ahí empezó la campaña electoral, porque realmente hemos vivido una campaña electoral desde el cambio de gobierno. Al final, fijaos, realmente se ha utilizado de forma, digamos, con cierto sesgo hacia un programa de comunicación y de propaganda para llevarnos a donde estamos ahora, que son las encuestas de GAT3, etc. Yo creo que al final el escenario que se está buscando, y por parte del señor Sánchez y está acertando, es el de polarización, que solo se vea izquierda-derecha, no existe nada más. Y eso para mí, desde un punto de vista democrático, me parece algo que es francamente deplorable, porque al final tenemos que tener un calidoscopio mucho más grande, izquierda, socialdemocracia, republicanoismo... Claro, hay un abanico de opciones mucho más amplio que los extremos. No podemos reducir un blanco o negro, bueno o malo, en función de todo esto, porque nos lleva, algo que ya decía un compañero por aquí, que lo que se va a decir realmente es el voto útil. ¿Cuál es el voto útil para Casado? Pues convencer a los prontentes de Pox que el voto útil para parar a Sánchez es él. ¿El voto útil para parar a Pox qué va a ser? De Podemos va a ser Sánchez. Y yo me parece un reduccionismo de la democracia. Yo creo que debemos decir, señores, es mucho más plural. Yo estoy convencido que el programa de Ciudadanos y el de Vox difieren mucho más de lo que les une, pero no podemos reducir constantemente todo esto. También me gustaría comentar el tema de las encuestas. Efectivamente, las encuestas del CIS no aciertan ni de broma, porque son absolutamente performativas. No dicen lo que puede ser, sino lo que le gustaría que fuese. Y eso es lamentable, porque eso se ve en la falta de acierto. Y ahora, permíteme una cosa, GAT3, Narciso Mechabella acertó en Andalucía y en Cataluña. Fue el único que se acercó casi a la foto de lo que ocurrió. Y sin embargo, el CIS, 16.000 entrevistas. ¿Sabéis cuánto cuesta 16.000 entrevistas? 300.000 euros del horario público. 300.000 euros. Espero, por Dios, que esos 300.000 euros estén bien invertidos y hayan acertado. Si no os parece, señores, ¿qué están haciendo con el dinero público para hacer algo que no se parece a un huevo o a una castaña? Pues si GAT3 acierta, en la encuesta que nos ha entregado hoy, la suma de PP, Ciudadanos y Vox es un 45,7%. No alcanza la mayoría absoluta. Bueno, perdón, GAT3 dio 6 escaños en Andalucía, Vox. Y tuvo el doble. O sea, que... O sea, que acertará acierta de aquella manera también. El que más se acertó. Bien, pero se quedó muy lejos de la realidad. Esto es como el precio justo, el que más se acerca sin pasarse. Aquí tenemos un sociólogo que lo sabe mucho mejor que yo. Todo depende de cómo va graduándolo. El sociólogo sabe que la hemoscopia es una ciencia exacta. Dice exactamente lo que el cocinero quiere que diga. ¿Puede hacer eso o puede hacer...? A ver, es que es verdad que no está tan mala... No es mala la encuesta. Da lo que da. ¡Au patézanos! Y además, yo quiero contarles a mí qué más me da. O sea, aparte de que le pueda conocer el personal, poco más. O sea, me da lo mismo. La encuesta es sincera. Dice lo que puede decir y lo que no puede decir también dice que no lo puede decir. Es verdad que en su momento en Vox, en Andalucía, era muy difícil hacer un cálculo porque evidentemente no se tenía un recuerdo de voto ni nada respecto a Vox. Ahora se puede ajustar mucho mejor. Y hay algunos datos de la encuesta que parecen muy raros, pero son precisamente los que justifican esos datos. Que es, por ejemplo, el recuerdo de voto. Y la gente dice, ¿cómo puede ser que más gente recuerda haber votado al PSOE de la que le ha votado? Pues eso es lo importante. Es lo que pasa siempre. El partido que va a ganar tiene mayor recuerdo de voto del que le ha votado en general la gente. ¿Y cómo puede ser que la gente recuerde haber votado al PP menos de lo que le votó? Pues eso es lo importante. Significa que hay mucha gente que no es que solamente no le vaya a votar, sino que rechaza haberlo votado. Es decir, pueden ser votantes de Vox, votantes encantados, gente que no es capaz de decir ahora mismo que votó al Partido Popular. Y esos datos son los que refuerzan luego el salto cualitativo que hay entre el PSOE y el Partido Popular o Vox. Que, por cierto, coincide con los cualitativos. Todos los que los hemos hecho, vemos que hay un aumento brutal de Vox y un aumento brutal de Pedro Sánchez. Que el Partido Popular es un partido irrelevante, que no está en el debate, que efectivamente no mueve chicha, o sea, que no provoca nada. Por lo tanto, se ve en las encuestas que Ciudadanos es un comodín que puede ser o no puede ser. Y las encuestas salen reflejadas así. Por lo tanto, decir que la encuesta de Tezanos es mala, yo no. Yo creo que sería mala si hubiera dicho, oye, van a ser 123 diputados. No, lo que ha dicho es, pues puede ser de aquí a aquí y es muy complicado. Y termino con esto. ¿Por qué es muy complicado? Porque pueden pasar cosas rarísimas. Puede pasar que en Ávila, que siempre eran 2 PP y 1 PSOE, gane el Partido Socialista, sean 2 PSOE y 1 PP o incluso 2 PSOE y 1 Vox. O sea, es que puede cambiar todo. Puede ganar el Partido Socialista en Ceuta, que no ha ganado Ceuta y Melilla en su bajolera vida. O sea, hacer un pronóstico exacto de eso, cuando las horquillas son de 0-1, es brutal. Y que ha hecho Tezanos decir, pues mira, gracias a esos 300.000 euros, puedo ajustarme lo suficiente como para decir, va de aquí a aquí. Oye, yo perfectamente encantado de que mis impuestos se hayan usado para esa encuesta. Pero una cosa, vamos a ver, aquí no es cuestión de que la encuesta esté mal o bien. Aquí lo que se ventila es si la población muestral que se ha cogido para deducir lo que va a pasar en todo el conjunto de la nación es representativa, que es distinto. Sí, claro. Pero no es una cosa, es que parece que lo estamos argumentando como si hubiera algún fallo, no lo estamos presentando como un tipo de fallo técnico, es decir, es que lo que él presenta, como se sabe, de sobra, todas las encuestas tienen una cocina que de alguna forma siempre, aunque estén mal hechas, generan un efecto psicológico, tanto para el que la recibe dándole más votos del que cree que va a tener como a la inversa. El problema que existe en España, entre otras cosas, es que no existe sociedad civil. Todo lo aglutinan los partidos. Donde tú vayas, siempre hay un partido detrás. Cualquier acto, un partido detrás. Cualquier fundación, un partido detrás. La sociedad civil está totalmente aniquilada, esterilizada. ¿Qué ocurrió, por ejemplo, que me llenó de alegría cuando ganó Donald Trump y salió el Brexit? ¿Por qué? Porque eso es un síntoma, no, un signo de que existe la sociedad civil. Bueno, Trump es un partido. No, pero no es cuestión de que Trump sea un partido. Y el Brexit fue liderado por partidos. No, pero no es eso, Alberto. La cuestión es que bajo toda una maquinaria del establecimiento que inocula una ideología intentando aplastar a una persona, la sociedad civil reacciona. Y eso en España estaremos por ver, a ver si ocurre. Hay algunas fundaciones y algunas asociaciones que son independientes y que hacen un gran trabajo. El problema, desde luego... Yo rompo una lanza por una de ellas que me suena a mí. Sí, la Fundación Villas Cisneros, por ejemplo, y Sociedad Civil Catalana. Sí, sí. Yo creo que cualquier organización que reciba una subvención del Estado, pues, claro, pierde la independencia. Eso es así. Depende, depende, claro. Sí, en muchos casos sí. Pues como un partido, Ana. Yo pago a Esquerra Republicana. Por eso hay que... Yo financio a los independentistas. Eliminar las subvenciones. Sí, pero la diferencia... Debería daros vergüenza, ¿qué cosas hacéis? Eso no tiene nada que ver con la democracia. Hombre, sí. Nada que ver. Sí, sí. No, 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 en absoluto. La democracia tiene que ver con la representación y la separación de poderes, no con financiar al enemigo. Bueno, pero no es el enemigo, es el sistema. Vamos a hablar de... No, no te gusta. Vamos a hablar de debates. Como ya saben, finalmente, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha aceptado que participará en un debate a cinco y lo hará en Antena 3 Televisión. Un formato en el que el PSOE se sentará con el PP, con Ciudadanos, con Unidos Podemos y con Vox. Así lo ha acordado el PSOE, tras la reunión de su comité electoral, que se ha celebrado esta mañana. El criterio utilizado es que participen fuerzas políticas que presentan candidaturas en todas las provincias y que, según la encuesta preelectoral del CIS conocida esta semana, superen el 10% de intención de voto a nivel nacional. Es decir, unos criterios ajustados para incluir a Vox en el formato. Porque, claro, ¿qué es lo que se planteaba? Por un lado, los trabajadores de Televisión Española se quejan porque el debate se va a producir en la televisión privada, en la 3 Media. Pero claro, es que en la 3 Media permitían más o menos el formato que quisieran, incluyendo a Vox, mientras que en Televisión Española hubieran exigido que no, que solamente los que tienen representación parlamentaria, con lo cual Vox no hubiera entrado. Pedro Sánchez, lo que le tiene mucho miedo es a un cara a cara con Pablo Casado, porque cree que así le da excesivo protagonismo a lo que se consideraría en este momento el líder de la oposición. Y lo que prefiere es dispersar un poco con cuantos más mejor. Y hacer posible, si está Vox, para poder acusar a las tres derechas y, en todo caso, que se peguen entre ellos. No sé, ¿qué reflexión hacéis ante el debate que finalmente vamos a tener? Bueno, pues ya que nadie ha querido entrar, entro yo que me apetece comentarlo. Sobre debate, hombre, pues sí que me parece bien el hecho de que se tenga un debate y si puede ser a cinco, mejor. Creo que cuando se cumple ese tipo de parámetros que ha comentado, pues creo que sí que es beneficioso y creo que se nutre a la política y a la democracia que tenemos. Sí que creo que hay que dar voz y creo que hay que dar, lo que sí que me gustaría es que hubiera más posibilidad de repetir esos debates. Creo que eso sí que merecería que se hiciera. También señalar mi asombro respecto a que sea a tres media que lo haga. No porque sea a tres media, porque ya hizo, por ejemplo, en 2015, del cual he estado estudiando bastante y luego tengo que pagar por ver ese debate y eso me duele. Bueno, sale mi tesis doctoral y entonces tengo que pagar siempre que quiero verlo. Pero para eso está la televisión española. En mi opinión, creo que si algo queda claro que tiene que dar y ofrecer la televisión española es voz a todos aquellos partidos políticos. Vale, pero entonces ¿aceptaría usted la limitación de que en televisión española solamente entrasen aquellos con representación parlamentaria, lo cual excluiría a Vox? Lo cual también pasaría, por ejemplo, es que tendría que haber un debate a dos, a pesar de que excluiría también a Ciudadanos. Creo, en mi tesis, es que cuanto más debate va a nutrir mucho más esa opinión que podamos tener democrática sobre nuestros partidos a los que podamos elegir. No puede ser que estemos comenzando a limitar dónde podemos ver cuántos debates van a haber, quiénes van a ir y creo que si tenemos 15 días reales de campaña, porque ahora sí podemos pedir voto, porque ahora sí vamos a poder hacer debates, pues vayamos a aprovecharlo. ¿Por qué tenemos que tener miedo a solo un debate? Y ahí finalizo. Quien me parece que está utilizando estos debates se llama Pedro Sánchez, de una manera clara y torticera. Sin duda. Acordaros de UPyD que no se le dejó participar en el famoso debate que fue a las puertas de la televisión incluso. Así es, justamente por eso, por carecer de una representación parlamentaria en la institución de la que se trata, en este caso el Congreso de los Diputados. Yo creo que Televisión Española tendría que explicar por qué no quiere que Vox participe en los debates, porque efectivamente si las encuestas oficiales le dan una representación muy importante y lo sitúan como uno de los cinco grandes partidos, cosa que ya nadie puede negar... Si le pides esa explicación, ¿sabes cuál te dará? Porque luego tendría que atender al PACMA, que dirá que también quiere participar, y tendría que atender al partido pirata, que dirá que también... Javier, para eso hay un corte que ya se produce. Es decir, por ejemplo, solamente los partidos que hayan conseguido presentarse en más de 40 provincias son los que tienen derecho, por ejemplo, a un spot publicitario en las televisiones nacionales. Son muy pocos. Es sumar a Por un Mundo Más Justo, a PACMA y pocos más. O sea, quiero decir, que en realidad son dos más... Y ese requisito ya lo ha puesto la Junta Electoral. Pero, sí, sí, pero Televisión Española puede acogerse a lo que quiera. Ya, pero quiero decir que ya tiene una excusa para no coger esos cientos de pequeñitos... No hay una ley que diga a quién hay que aceptar o no un debate. Lo que yo te quiero decir es que... Es una postura que podría adoptar Televisión Española por su cuenta. Creo que tendría que ser en Televisión Española. Yo también lo creo. Y creo que la Junta Electoral tiene un criterio que es ese, que es el que ya ha puesto la propia Junta Electoral, es decir, solamente los que consigan... Oye, que conseguir firmas en 40 provincias es una barbaridad. Y los que lo han conseguido, que son muy pocos, esos tienen que tener el mismo derecho. Si tienen derecho a un spot publicitario y tiempo público, pues tienen que tener el mismo derecho a estar en el debate. Incluso en todos los informativos, en los telediarios, vemos cómo se margina por completo a Vox como si no existiera. Bueno, ya no. Ahora ya se está informando de Vox. En Televisión Española, con muchísima frecuencia, se saca los cuatro logotipos y se deja fuera el de Vox. A pesar de lo cual, desde el famoso Vista Alegre aquel, Vox ha empezado a salir a la televisión, que no salía nunca. Lo que ocurre es que hoy en día la comunicación ya no está controlada solamente por los medios. La comunicación sí que se ha vuelto absolutamente democrática y horizontal. Y están las redes sociales, que funcionan muy bien si se saben emplear. Y yo creo que gracias a las redes sociales los mensajes llegan y sobre todo se evita la manipulación y se consigue contrarrestar las mentiras o las falsedades que se intentan transmitir desde diferentes ámbitos. Bueno, Ana, quiero defender que algunos programas hemos defendido la pluralidad desde mucho antes de que las redes sociales estuvieran... Perdona, yo no estoy acusando a nadie con nombres y apellidos. Yo sí le indico que algunos, hace muchos años, quedamos cabida a muchos. Por supuesto, vamos. En la última persona que estaría pensando en este momento sería en ti. Pero sí que es cierto que hay muchos medios que son tendenciosos. No nos engañemos. Y a lo mejor unos son tendenciosos en un sentido y otros son tendenciosos en el otro. Por supuesto, por supuesto. Pero yo creo que si desde los partidos políticos se es capaz de emplear instrumentos y herramientas que les permitan ser independientes y comunicar directamente con la sociedad, tienen mucho terreno ganado. Yo, sinceramente, que... ¿Esto de los debates... Fijaos, ¿realmente creéis que es decisivo este tipo de debates? Yo recuerdo cuando había los debates entre los dos candidatos, entre, no sé, Aznar y González, entre Marrajoy y Zapatero. Eso es que sí que realmente era decisivo. Pero cuando ves el formato actual de debates, que está todo encorsetado, que ves a los jefes de comunicación detrás, soplándole el frame que tiene. Di esto, no di lo otro. ¿Eso realmente es un debate? ¿O es realmente lanzar mensajes de lo que puedan? Y si se equivoca, hay debate el candidato. Cuando entra en debate, cuando se equivoca. Y ves corriendo en intermedio al jefe de comunicación diciendo esto no hables dentro, no entres en esta dinámica. Y realmente creo que no tiene mucha influencia estos debates. Aunque sí estoy de acuerdo que tiene que haber mucho más debate hasta respecto. Y si me permite, corregirme en un tema. Ha dicho que también está Ciudadanos, el Partido Popular, PSOE, Unidos y Podemos. No, es Unidas y Podemos. Unidas, bueno, sí. O sea, es restricto con este tema. Bueno, pero creo que me han entendido todas y todos. O hay alguien que no me haya entendido. Pues yo quiero decir que... No sabría. No, el tema de las redes sociales. Yo conozco un poco este tema. Y lo que las redes sociales tenemos o democratiza, perdón, con todo el respeto, es una falacia enorme, enorme. Porque al final, las redes sociales es un hándicap brutal por una cosa llamada el sesgo de confirmación. Solo escuchas lo que quieres escuchar. Y es como... Me dicen que está fallando su micro. Acércale este de emergencia que tenemos. Hacen miedo. Porque, lo que... No estamos para fallos de ninguno de nuestros participantes en Terturias. Puede que en otros debates quieran hurtar a alguien. Nosotros no. Pero, en fin, vamos a hacer una pequeña pausa y de inmediato volvemos porque otro de los aspectos que ha irrumpido en esta pre-campaña electoral, una vez más y lamentablemente, es la violencia. A pausa y les contamos. ¿Llegan ustedes a fin de mes? ¿Tienen algún problema económico que les plantee dificultades? Si es así, en Anticipos Alcalá tenemos la solución a sus problemas. Con más de un millón de microcréditos concedidos, hemos solventado las dificultades económicas de miles de españoles como usted. En Anticipos Alcalá resolvemos sus preocupaciones de liquidez. Llame ya al teléfono gratuito 900 494 431 y consiga hasta 600 euros en tan solo 10 minutos. Sin esperas, sin papeleos y sin sorpresas. Llame ahora al 900 494 431 o entre en la página web www.prestamosalcalá.es y consiga hasta 600 euros en tan solo 10 minutos. Ahora que lo compartimos todo, podemos compartir mucho más. Podemos acabar con el hambre en el mundo. En Manos Unidas desarrollamos proyectos en 60 países para conseguirlo. Plántale cara al hambre. Comparte lo que importa. Mercado de Montiz, una experiencia única y diferente. Basados en la gastronomía tradicional. Especialidad en carnes y arroces. Mercado de Montiz, ven y disfruta de un momento único. ¿Te han abandonado los bancos? ¿No consigues financiación? En ASFI, asesores financieros, te ayudamos a alcanzar todas tus metas. El dinero que otros te mezquinan, nosotros te lo conseguimos en 15 días. Crea tu propio negocio. Compra tu propia vivienda. Soluciona tus problemas de deudas. En ASFI, asesores financieros, hacemos que todos tus sueños se hagan realidad. Llama ahora al teléfono en 911-510-2741 y soluciona tus problemas en 15 días. A partir del 1 de abril, en el Distrito Televisión, proyecciones de la luz oriental. Se transmitirá varias películas maravillosas en los lunes, martes y domingos a las 16.30 horas. A continuación, la luz oriental en el Distrito Televisión. Como cada mañana, Juan coge su coche para ir al trabajo. ¿Tiene que conducir por una carretera convencional? Es un tipo precavido y suele circular a 90, a pesar de que en la carretera pone otra cosa. Vaya, ¿y esta piedra? ¿De dónde ha salido? Bien, por los precavidos. Pero, ¿qué hubiese pasado si esta misma piedra hubiese estado aquí ayer que Juan tenía un poco de prisa? A 90 kilómetros hora necesitas 70 metros para detenerte. A 100 kilómetros hora, 84 metros. 14 metros de nada, que son una gran diferencia. Y con suelo mojado, la distancia aumenta casi un 70%. Menos velocidad, más vidas en la carretera. Mejor, más despacio. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. Todos estos que acaban de ver hablan mucho, muchísimo, posiblemente hasta demasiado en el resto de canarios. Y se les hace una crítica, pero pequeñita. Aquí va a ser al revés, en Distrito TV va a ser al revés. Aquí ellos van a poder hablar, por supuesto, pero la crítica va a ser mucha, muchísima. Va a ser tremenda. Con España Cuesta, todos los domingos de 10 a 12. Una vez más, y es lamentable, en nuestro panorama político irrumpen los violentos. Aquellos intransigentes que solamente tienen un argumento contra aquellos que no piensan como ellos, que es el de la violencia. En Barcelona, hoy, por ejemplo, Cayetana Álvarez de Toledo, la candidata del Partido Popular por la circunscripción de Barcelona al Congreso de los Diputados, ha sufrido este boicot que están viendo. Más de 200 intransigentes han decidido boicotar el acto que ella tenía previsto en la Universidad Autónoma de Barcelona, impidiendo el acceso de las personas al lugar en el que se iba a desarrollar ese acto. Una veintena de mosos de escuadra antidisturbios han tenido que desplegar un cordón policial para proteger la celebración del acto, que contaba también con seguridad privada. En ese mismo acto había algún concejal de Ciutadans, miembros de la Sociedad Civil Catalana, y Álvarez de Toledo se ha tenido que abrir paso entre forcejeos, insultos, empujones entre los manifestantes independentistas que gritaban fuera fascistas de la universidad, lo que ha provocado momentos de tensión. Ustedes pueden ver ahí las imágenes con la candidata ahí en medio, aprisionada entre toda esa gente. Momentos de tensión, nervios, y los estudiantes constitucionalistas que se han reunido en el lugar, han respondido al lugar con gritos de libertad, y la propia Cayetana Álvarez de Toledo, cuando ha conseguido ahí la ven llegar a lo alto de la escalera, les ha increpado con esos gestos y gritando libertad, libertad. No ha sido el único episodio violento que hemos vivido. En Segovia, la dirigente de Vox, Rocío Monasterio, se ha visto obligada a resguardarse en un hotel para evitar la violencia de los manifestantes de la izquierda radical, que les han recibido al grito también de fascistas, sois terroristas. Más de un centenar de radicales de izquierda han impedido que Monasterio pudiera pasear por las calles de la ciudad. Y en Mallorca, nuevo ataque radical a la sede de Vox de Baleares, en Palma de Mallorca, a unas horas del inicio de la campaña. Bueno, ahí ven el tuit en el que Vox Baleares lo denunciaba. A todos los valientes que estáis en contra de estos ataques, os esperamos más que nunca, esta noche en Safaixina. Safaixina es el lugar en el que se va a celebrar la pegada de carteles de Vox Baleares, el lugar en el que se encuentra el monumento al crucero Baleares. Y tenemos comunicación con el presidente de Vox Baleares, Jorge Campos, muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, cuéntenos, ¿cómo es eso de amanecer por la mañana y encontrarse la sede apedreada, apedreada, con los cristales rotos, con pintadas y con cosas por el estilo? Pues desgraciadamente es algo que ya está siendo habitual. La semana pasada, ya con una tirada de diez piedras, diez adoquines, nos rompieron los carteles y las ventanas. Y esta semana ha sido a través de botellazos. Bueno, es esa intolerancia de esos radicales, de los auténticos ultras, que no toleran que existan partidos como Vox, que hablen claro, y que precisamente defiendan todo aquello que estos separatistas, estos ultraizquierdistas odian, que no es más que la unidad de España y la libertad. La verdad es que es lamentable el ataque que han sufrido ustedes en Mallorca, pero también su compañero Rocío Monasterio en Segovia, o incluso la candidata del PP en Barcelona, Cayetana Álvarez de Toledo. Da la impresión de que los ataques vienen siempre desde el mismo sector, ¿no? Sí, sí, es el sector de extrema izquierda y separatista que tienen el monopolio de la violencia en España. Esto es consecuencia de años y años de ceder absolutamente en todo, de haberse escondido aquellos que realmente defendían nuestro régimen constitucional, el sentido común, la tolerancia, la libertad, de estar como cohibidos ante una falsa superioridad moral que ya vemos donde nos ha llevado, una superioridad moral de una izquierda que lo único que entiende es que o se hace lo que ellos quieren o hay que acabar con el adversario. Incluso con los grupos más extremistas, como estamos viendo, incluso lo intentan físicamente. Señor Campos, hemos de lamentar estos actos violentos, pero a usted le hemos de dar la enhorabuena por el acto del pasado sábado en el Auditorium de Palma. Abarrotaron ustedes la sala magna de un modo que jamás se había producido, ¿no? Pues sí, la verdad es que lo que está produciéndose con Vox es algo que no había pasado. Bueno, pasa en toda España, pero es que además en Baleares está siendo insólito, ¿no? Ves la esperanza, la ilusión que se ha generado en muchísimas personas que, vamos, que no escuchaban o que, mejor dicho, no se sentían representados por nadie y de alguna manera se sentían huérfanos de representación política. Hemos conseguido conectar con la gente, con los problemas reales que tienen los ciudadanos a pie de calle. Hay que recordar que aquí en Baleares el proceso separatista está muy avanzado. De hecho, si no entra Vox en las instituciones, dentro de cinco años estaremos como están hoy en Cataluña. Y eso se ve, eso se palpa. Hay esperanza e ilusión porque podemos darle una vuelta a esto y no caer en el abismo, que es lo que quieren algunos de estos mismos que nos apedrean, nos insultan y nos agreden. Dentro de un rato inician ustedes su campaña con la pegada de carteles, el lugar emblemático, en Safaixina, el lugar en el que se encuentra el Monumento al Crucero Baleares, un lugar que usted ya defendió en sus tiempos cuando presidía la Fundación Círculo Balear. Cuéntenles a nuestros espectadores cuál es el significado que tiene un lugar como Safaixina. Bueno, pues es un significado muy importante, sobre todo para los tiempos que estamos viviendo, ¿no? Bueno, el Monumento al Crucero Baleares es un monumento que se erigió por suscripción popular, pagado por los mallorquines en los años 40, finales de los años 40, para recordar a todos aquellos caídos que murieron en el hundimiento del Crucero Baleares a manos de la Armada Republicana. Después, en el año 2010, se reconvirtió el mismo monumento para dedicarlo a la concordia entre todos los españoles, un poco de homenaje a la transición y en recuerdo de todas las víctimas de la guerra civil. Bien, pues el último Gobierno que hemos tenido aquí, del Partido Socialista con los separatistas, han intentado demoler este monumento, que fue pagado, insisto, por todos los ciudadanos. Ha intentado incluso saltarse la propia normativa municipal y autonómica, pero gracias al trabajo de la sociedad civil, del Círculo Balear, en aquel momento, hace dos años, y la interposición de varios recursos judiciales, se ha conseguido paralizar, aunque aún no está decidido, pero se ha conseguido paralizar, por parte de los tribunales de justicia de Baleares, esta demolición. Con lo cual, es el ejemplo del triunfo de la sociedad civil, del triunfo de las personas que quieren vivir en concordia, en paz, y que quieren honrar a todos sus muertos, sean del bando que sean, frente a la intolerancia sectaria de esta izquierda que, lamentablemente, nos está gobernando. Yo creo que, precisamente, en los tiempos que corren, y ahora que nos jugamos tanto para la propia existencia de la nación y de los valores constitucionales, empezar la campaña electoral en Baleares, en un sitio tan emblemático, creo que demuestra el trabajo decisivo que vamos a tener que llevar a cabo. Pues lugar emblemático, sin duda, el monumento a las víctimas del crucero Baleares, que ustedes, de momento, están consiguiendo defender, que sigan así. Les deseamos que tengan un buen inicio de campaña y, en fin, como se dice en términos taurinos, que Dios reparta suerte, don Jorge. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo. Jorge Campos, presidente de Vox Baleares, gracias por habernos atendido. En fin, criticamos sin duda toda la violencia que estamos viendo, una vez más, de esos intransigentes que solamente saben hablar así, a patadas, a pedradas, a empujones y a asuntos. Mira, Javier, al tenor de lo que estaba contando este buen señor, voy a leer un breve párrafo. Bueno, nada menos que tres golpes de Estado se me aconsejaron en 20 días, por las izquierdas republicanas. El primero, a cargo de Botella, ministro de Justicia, quien propuso la firma de un decreto anulando las elecciones hechas. Inmediatamente después propuso Gordón Ordaz, ministro de Industria, que yo disolviese las nuevas cortes. Pocos días más tarde, Azaña, Casares y Marcelino Domingo dirigieron a Martínez Barrio, presidente del Consejo, una carta de tenaz y fuerte a premio, en la que el llamamiento tácito a la solidaridad amazónica se transparentaba clarísimo. Esto fue después de las elecciones del 33. La izquierda en España solo considera que hay democracia cuando ellos gobiernan. O sea, Azaña se presenta a Niceto Alcalá Zamora, le dice que anule las elecciones y que se hagan otras nuevas para que ganen los derrotados. O sea, yo no sé, esto no es ideología, estos son hechos materiales. Uno no puede vivir al margen de la realidad. Claro, si está enajenado o es un fanático, un fundamentalista, sí. A ver si la gente se entera que si esto ocurriese en sentido contrario, en España habría un auténtico levantamiento. O es que no recordáis lo que pasó en Andalucía cuando sacó Vox la decena de diputados, que arrengaron a las masas prácticamente a levantarse porque venían los nazis. Bueno, manifestaciones antifascistas, cordones sanitarios y el propio Pablo Iglesias haciendo un llamamiento a manifestarse en contra del resultado democrático de las urnas. O podéis imaginar esto cuando salió Podemos, que toda la derecha en masa se levantara y arrengara a la gente a que saliera y que hubiera sucesos en sede de Podemos quemada, a la gente, o no os acordáis de Pablito Iglesias, evitando que pudiera dar la conferencia a Rosa X en la Complutensis. Absolutamente. O que le hicieron a Pío Moa, o que le hacía la propia Izquierda Unida boicoteando sus libros y haciendo mofa de su imagen. Es decir, este es el modus operandi de la falsa izquierda que existe en España. Bueno, señor Braveso, en los ataques de Caetano Álvaro de Toledo había concejales de Ciudadanos también. También, y estaba Maite Pagaza, que estaba en ese debate que se tenía que dar y que, por cierto, han hecho muy bien tanto Cayetana como Maite, como todos los demás intervinientes y espectadores, ir a ese evento, asistir y que se mantenga. Porque no solamente ha pasado esa reyerta fuera de la autónoma o a las entradas a la puerta de ese debate, sino que además se ha hecho el debate y se ha podido hacer de manera normal y corriente. A lo que uno tiene que reflexionar es cuántos son aquellos que están alzando la voz y cuánto se le deja llegar lejos para llegar incluso a agredir y amenazar y amordazar a cualquier persona que piense completamente diferente. Y luego, ¿por qué se emiten, se hacen esos debates? Es porque se quiere, es porque se ve que tiene interés, porque la gente tiene ganas de conocerlo. Por lo tanto, ¿qué están haciendo esos que se están levantando para callar a otras personas que quieren escuchar? Ya no solamente lo digo por mis compañeros políticos, tanto Cayetana, que es de otro partido, pero Maite, que está con Ciudadanos, igualmente decir que cualquier persona tiene derecho a alzar la voz y poder decir lo que quiera y lo que pueda expresar y lo que piense. Es que esto es fundamental y esto es un principio de libertad que se tiene que respetar absolutamente. Y déjeme decir una cosa que a mí me parece muy preocupante, sobre estos hechos que estamos hablando de agresiones o intentar agredir a una persona. Estamos hablando de agresiones altas, agresiones a representantes importantes de los diferentes partidos. Pero sí que quiero señalar que se están produciendo ciertas agresiones a sedes en algunas agrupaciones que son menores o que tienen menor representatividad y que pasan desapercibido porque no hay un dirigente relevante o que tenga el foco mediático. Pero sí que sucede, ha pasado en carpas informativas que hacen los diferentes partidos, de cualquier partido político, casualmente cuando son no de izquierda, suelen ser los que están más agredidos, y luego sedes que sí que tienen pintadas, sí que se le tiran piedras de una manera constante. Esta semana ha sido, creo que fue ayer o antes de ayer, nuestra sede en San Sebastián de los Reyes, aquí en Madrid. Es decir, creo que hay que ponerle freno absoluto a todo lo que está sucediendo. Este tipo de agresiones no tienen cabida en democracia. Yo creo que el problema es que esto lleva ocurriendo mucho tiempo y no tiene consecuencias. Por ejemplo, me gustaría saber qué va a pasar con las personas que han agredido en la universidad a los representantes políticos de PP y Ciudadanos, qué va a pasar con los que han agredido a Rocío Monasterio en Segovia y qué va a pasar si se van a investigar los ataques a las sedes, los ladrillazos que tiraron a Ciudadanos que iban a un mítin de Vox en Barcelona. O sea, ¿qué consecuencia tiene que eso ocurra? Por ejemplo, yo voy a poner un ejemplo que es muy evidente de hasta qué punto ha habido una dejación absoluta en la obligación que tiene el Estado de garantizar el cumplimiento de la ley y la seguridad de los ciudadanos, que son las pitadas al himno nacional en los partidos de fútbol. que se han consentido, que se han permitido, que yo creo que hasta se ha ido a los tribunales y han dicho que no, que no pasaba nada, que eso era libertad de expresión. Pero, Ana... Entonces, claro, estamos llegando a unos límites y esos son los límites a los que hemos llegado, que son humillantes para todos los españoles los que han hecho que hayamos dicho, mira, basta ya, basta ya... Y no es algo nuevo, Ruziñol, cuando estaba al frente de la Sociedad Civil Catalana, bueno, estabais ya acostumbrados a los escraches de los independentistas, ¿no? Sí, porque al final yo he hecho una cuestión de libertad, ¿eh? Bueno, decía el compañero el tema de los representantes públicos, de debate público, y yo he sufrido algunos episodios, un día si quieres, hagamos una recopilación de episodios de este tipo, alguien como yo, que soy un ciudadano de a pie, que no soy político, nunca he sido político, no milito en ningún partido... Bueno, pero presidiste Sociedad Civil Catalana. Sí, pero como sociedad civil, quiero decir, pura, dura, llana... Pero tenías una presencia pública. Entonces, voy a explicar algún día si quieres, algún día hacemos una recopilación de incidentes, y lo que significa que un ciudadano de a pie como yo tenga que ir escoltado por la policía en la calle, es una cosa interesantísima, y con toda la ironía del mundo. Pero sobre todo hay un episodio que a mí me pareció realmente sintomático de esta imposición de un pensamiento único en Cataluña, que fue en la Universidad de Barcelona, cuando Sociedad Civil Catalana hicimos un acto absolutamente revolucionario, ironía on, como podéis imaginar, de homenaje al Quijote y a Cervantes. De ahí tuvimos que salir con... Vamos, no hubo que hacer nada porque Dios no lo quiso, porque los Mossos de Escuadra no pudieron entrar a la universidad, porque el rector se negó a que entrase, y recuerdo que había 200 personas de un CDR, como se llaman ellos, comandadas por un ex-terrorista de Terrayura. Y salíamos, yo salí el último, y el tío, este señor, decían con el dedo, pim, pam, pum, que no quede ni uno. No, pero constantemente, afortunadamente, nosotros somos gente de orden, salimos ordenadamente, no pasó ningún sentido. Este terrorista que está en nuestra red tiene nombre y apellidos, se llama Carla Sastre, asesinó a José María Bultó, poniéndole una bomba en el pecho, y presuntamente asesinó a Joaquín Viola y a su esposa, exalcalde de Barcelona. Fue condenado, escapó de la justicia, fue amnistiado, pasó por la cárcel, y es ahora líder de los CDR, los que movilizan a estas pacíficas personas en Cataluña. Pues es que pase eso, es tan vergonzoso, tan vergonzoso que en España criminales como ese individuo puedan estar ejerciendo una influencia en la sociedad, de verdad, que es inconcebible. Es el ejemplo de los CDR, estos a los que Quim Torre dice, apreteu, ya fue veda, apreta. Bueno, es que de verdad... A pesar de que, evidentemente, es absolutamente intolerable, y lo venimos diciendo, yo creo que de manera constante, que estas cosas son absolutamente insoportables, precisamente, primero, porque no se tiene que hacer así de ninguna manera. Segundo, porque de verdad, yo lo vuelvo a repetir, es mucho más divertido debatir con gente del PP y de Vox cara a cara, porque es entretenido, te ríes, descubres una realidad paralela que es fácilmente rebatible, con la que... Es mucho mejor que gritarles. Primero, porque además, eso lo único que puede conseguir es que la gente de Vox y del PP diga, pues estoy más animado para votarles, o sea, es un desastre absoluto. Pero eso está recíproco, ¿no? No, no, por eso, que es que es maravilloso en política... No, perdona, ¿qué quiere decir que los argumentos de Vox son... Claro, yo desde la izquierda, yo creo que responder a Vox es sencillísimo. Que a él no le gusta, porque se lo pasa bien debatiendo. Yo cuando tengo la posibilidad de debatir con gente de Vox, me lo paso, pues francamente, bien, porque las respuestas son un muro, vamos a poner ahí en ECT Melilla, y si se salta en el muro, bueno, pues un muro más grande. Entonces, joder, pues yo prefiero debatir esas cosas porque son tan entretenidos, es tan obvio, tan fácil de responder. Oye, y el que quiera votar a Vox porque considera que si se pone un muro de aquí a la luna funciona, pues que lo vote. Esto es intolerable. Y por último, el único dato que sí que me gustaría que quedara un poco en serio es el hecho de no transmitir que es solo la izquierda y la izquierda la que provoca, la que lucha, la que está destrozando, la agresiva. Yo creo que los violentos desparramados estos, desgraciadamente, no tienen ideología. Es verdad que en este caso... ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? No tienen una ideología concreta. Es decir, no son violentos porque son de izquierda, son violentos porque son violentos. Bueno, ya, porque sí. La prueba evidente. ¿Lo ves como están divertidos los debates? Porque si es malo es de izquierda. Entonces, ¿cómo lo vais a hacer de Vox? Si es facilísimo. Pero una vez superado que es ideología de izquierda... Yo no he dicho qué ideología, pero no me puedo decir que no tienen ideología. Yo digo que no tienen una ideología concreta. Vale, es verdad, tienes razón. No tienen una ideología concreta. No son necesariamente de izquierda. La prueba evidente es que... Fíjate, yo he militado en el Partido Socialista hace tiempo. Yo he estado en la sede del Partido Socialista y he recibido tenedorazos, piedras, cosas así. Tienes razón, es muy divertido. Y es verdad. Y, hombre, supongo que no habrá sido un comunista. Vete tú a saber. Pero vamos, no creo que fuera. Ni siquiera existía Podemos. No creo que nos tiraran teledores a la sede. Sería alguna facción interna. ¿Quieren censurar la palabra en la universidad? No, está fatal. Pero decir que la violencia es por ser de izquierda... Si eres de Vox... ¿Quién ha dicho eso? Sí, sí, sí. Eso no. Bueno, ponme un ejemplo. ¿Qué es una cuestión de izquierda? Me parece una barbaridad. Ponme un ejemplo de alguien de derechas que haya impedido en una universidad que vaya a alguien de izquierdas a dar una conferencia. Ponme un solo ejemplo. Afortunadamente, ahora mismo, bueno, en su momento un golpe de Estado. Pero ahora mismo nada más. Pero es que golpe de Estado. Me encanta. Pero vamos a ver, eres un sofista. Eso es lo que eres. Lo agradezco. Bueno, no sé si sabes... Después del objetivo para Zapatero, lo de sofista me parece maravilloso. Además, cuando hablas de discutir con Vox es muy divertido. Parezco que hablas en el PSOE, que en el círculo de Viena, que estáis allí con Sopenhauer hablando... No, no, yo no salí del PSOE. Fíjate lo que te digo. No, es que habla como diciendo, no, estamos aquí en el liceo de Aristóteles y vienen estos pobres desgraciados aquí a decir tontería. La verdad es que las propuestas me parecen muy simplonas. ¿Tenéis un nivel de élite? Pero las valoro mucho. Siempre he dicho que me encantaría poder ser de Vox porque mi vida sería mucho más sencilla. Es decir, los malos son estos, los buenos son estos. No, no, pues hazte musulman que va a ser más sencilla todavía. Hazte musulman. Es facilísimo. Piensa una cosa, que cada partido está representando a personas. Claro que sí. Entonces estás llamando simples y tontos... Las propuestas de Vox son simplísimas. Sí, la de Sánchez es una maravilla. Perdona que termine. ¿Simplísima? Perdona. A lo mejor es lo que la gente necesita escuchar. Pues yo no digo que no. Mensajes que se entiendan. Pues yo no digo que no. Mensajes que no intenten difuminar la realidad de lo que otros partidos quieren hacer. Otra cosa es que sirvan para algo. Y que no lo dicen abiertamente. Pero que son simples. Y que pueden solucionar para la gente. No quieren engañar, quieren ser claros, transparentes y decir... Me encanta que tengamos el pre-debate electoral entre partidos. ¿Entre qué partidos? Pero yo una cosa que el señor Sotillo os lo tengo que decir. Ha dicho que los mientos son violentos y no tienen ideología. Lamentablemente esta violencia tiene un objetivo político ideológico. Lamentablemente. Sí, sí, concretísima. Y cuando los CDRs que nos intentan agredir, su ideología es imponer la asociación de Cataluña inequívocamente. ¿Sabes? Eso es así. ¿Quién impide...? No solamente es esa violencia. Hay otras ideologías. Pero no digamos que la violencia... Por ejemplo, todos los ataques homófobos en Madrid... Por ejemplo, por favor, diarios. Por ejemplo. Eso lo contiene a todos... No, violencia organizada, no, pero es violencia. Pero no banalicemos la violencia desde algún punto de vista. Porque la violencia, lamentablemente, es una violencia política. Hay violencia racista, hay violencia homófoba, hay violencia gratuita. Hay violencia de todos los grupos. Quienes somos de barrios duros, sabemos lo que es la violencia gratuita. Cuando eres más joven, estas cosas. Pero esto es violencia política. Y no podemos obviar porque es un problema sociológico de muchísima gravedad, sea izquierda o sea derecha. Lamentablemente vemos que casi siempre son movimientos que adscritos... La CUP, por ejemplo, es adscrita a la izquierda. Antisistemas, sí. No, no, antisistemas no. Digámosle, ¿no? Son marxistas. Eso define así. Antisistemas lo que tú quieras. Con lo cual, no banalicemos... Este sistema no es marxista, por lo tanto... Bueno, no, quiero decir, lo que no se puede hacer es un debate y un discurso tendencioso. Aquí no estamos diciendo si eres trotskista o estalinista o eres del PC o de la CNT. Todos los que promueven todos esos ataques contra partidos que le dan el adjetivo de derechas a ultraderechas, todos, si preguntan, ninguno va a ser monárquico, eso te lo garantizo. Todos se consideran, le preguntarán, se consideran republicanos, otro comunista, otro simplemente de izquierda y la mayoría sin saber lo que significa cada una de esas cosas. Pero todos se ascriben a antifascistas, anti-ultraderechistas. Entonces, no hace falta irse a un extremo dialéctico, o sea, eso es así. El caso contrario no existe. ¿Cómo que no? O sea, no existen hordas... Los grupos neonazis que pasan por las calles pegando virtuales... Alberto, no, no, hombre, no, no seas sofista otra vez. No existen hordas de ultraderechistas bloqueando la entrada a un diputado del PSOE. En estos momentos no, en estos momentos no. ¿Cómo que en estos momentos? ¿Qué te vas a remitir? ¿A Recaredo? En estos momentos no existen. O sea, ni en una universidad ni hay sedes quemadas del PSOE de manera generalizada como ocurrió con el PP, por ejemplo, en el 11M. Pero si hay pintadas, si hay pintadas. Muchas sedes del Partido Socialista han amanecido en unos pocos días con esvásticas. Que a ver, que la esvástica igual es sofista, pero me parece de cierta derecha. No hagan mofa, hombre. No es mofa, son datos concretos. Muy mal, cualquier violencia, cualquier ataque es negativo y es horrible y destruye la convivencia. Eso es. Y la libertad de los españoles. Eso es, efectivamente. Pero no equiparemos unas cosas con otras. Y no difuminemos la violencia política diciendo que no lo es. Toda es mala. Porque eso es falso, es una falsedad. He de romper una lanza. Toda es mala. Digamos la verdad. Esta es la de aquí se me ha enfadado. Es como cuando a Pablo Iglesias le decían si condenaba a Ete, decía, condeno la violencia. Venga, donde venga. Pues allá Pablo Iglesias. Ya se está definiendo, hombre. Pues eso. O sea, tú no me puedes decir que la violencia es mala. Y usted permanece, pero Pablo Iglesias está muy bien definido. Está muy bien definido y es más, cada vez que abre la boca se define más. Es inconsciente. Como por ejemplo, quiere amordazar a los medios de comunicación. Quiere imponerles la ideología e imponerles a sus invitados. Y además se lo dice así, a la cara. No, no, es que usted a este no le tiene que invitar o a aquel. Nada, esta misma semana le hemos visto cómo se enfrentaba a Antonio García Ferreras, justamente al de El Rojo Vivo, de La Sexta, que tanto le ha ayudado, que tanto ha promocionado a Podemos, que tanto ha promocionado a Pablo Iglesias. Entonces, como Antonio García Ferreras, su programa sí lleva e invita a Eduardo Inda, al director de OK Diario, pues Pablo Iglesias se ha cabreado. Ha dicho, pero ¿cómo que lo lleva usted? No, 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 si usted le protege, es que usted le apoya. No le lleve más. Entonces, debemos reconocer que con Antonio García Ferreras puede que estemos en las antípodas ideológicas, pero chapó a su respuesta defendiendo la independencia y criterio de su medio de comunicación. Así lo hacía. Trama mediática, una trama mediática criminal donde destaca Eduardo Inda y OK Diario que obtenían esas pruebas falsas, las fabricaban y después esos documentos falsificados abrieron telediarios a Antonio y ocuparon portada a la cara. Hola, Antonio, porque yo soy... No, no, Poder Oculto, si no es nada oculto, te lo voy a decir a la cara. Tú eres uno de los mayores protectores de Eduardo Inda, Antonio, y te lo digo con mucho dolor. Pero me parece terrible que se haya dado espacio, el espacio que se ha dado y del que carecen buena parte de los periodistas honrados de este país. Factores, dos claves. Yo se lo digo, yo se lo explico. Uno, que es un periodista que, por ejemplo, ha desvelado casos de corrupción como el caso Bárcenas, el caso Urdangarín, las cuentas en el extranjero de Granados. Y hay otra cuestión más. ¿Sabe qué le protege? La presunción de inocencia. Pues sí, señor. Gracias, Farreras. Tiene toda la razón. Le protege la presunción de inocencia, además de que usted le ha reconocido sus méritos periodísticos, que, si os dar a dudas, los tiene. Lo que es intolerable es que Pablo Iglesias ha decidido a usted a quién puede llevar o a quién no. Como si me viene a decir a mí a quién tengo que invitar o a quién no a nuestras tertulias. En fin, no sé qué... Bueno, él dijo que él estaba en contra de las televisiones públicas, privadas, porque nadie no se podía levantar una mañana y decir, venga, vamos a ir a por este tío. Él lo que quería es un estilo chavista, un estilo a lo fidel. ¿Viene que vino a mi televisión privada cuando le invité? Claro, porque en ese momento a él... La primera vez que salió en una televisión nacional fue cuando yo le invité a una tertulia. En una televisión privada. Ya me he echado la culpa ya a algunos. Por la caridad de la peste. Pasa que siempre contesto que como no tengo miedo a la libertad, podemos sentarnos a hablar y debatir, incluso teniendo ideas enfrentadas. Porque a través del diálogo estoy convencido que podemos encontrar un punto de encuentro. Y obviamente que hizo bien, hay que dar voz a aquellas personas y ahora, por darle voz, pues se les desmonta. ¿Hecho qué estamos viendo? Pues que Podemos está perdiendo votos y está perdiendo atención de una manera espectacular. ¿Qué creo que ha sido esto? Bueno, pues simplemente la pataleta del niño que quiere llamar la atención, quiere volver otra vez al ruedo, quiere tener foco. Y que tiene una obsesión con Eduardo Inda que no fue con ella. Bueno, pues tiene que demostrarlo, sí. Por cierto, quiero recordar una de las cosas que le pasó a Pablo Iglesias, que creo que Eduardo Inda demostró que Pablo Iglesias cobró, vía un tercer país, 200.000 euros. O 250.000 euros, no recuerdo cuál era el precio, porque como lo cobraba en dólares, pues hay un cambio en ese aspecto. Pues bien, Pablo Iglesias denunció a Eduardo Inda y perdió. Pablo Iglesias perdió en los tribunales y, por lo tanto, tenía razón Eduardo Inda en esa denuncia y en esa financiación supuestamente ilegal que al final se tiene que confirmar en algún día, supuestamente, por lo que ya declaró y lo que evidenció Eduardo Inda. Lo que sí que me gustaría resumir en este caso es que creo que Pablo Iglesias está fuera de todo el marco político, de todo el juego político, creo que no aporta absolutamente nada hoy a la política. Creo que hay otros cuatro partidos políticos que sí que están dentro de ese marco de posibilidades de formar un nuevo gobierno y esto es simplemente una pateneta más. Bueno, yo creo que realmente se está visualizando que están fuera de juego. ¿Sabéis cuando en el ejército, cuando estás en formación, hay alguien que va con el paso cambiado? Pues Podemos va con el paso cambiado y no sabe cómo salir. Y esto es hiperventilación. Realmente se ve que no sabe cómo salir en medios, no sabe cómo tener propaganda, no sabe cómo entrar en el círculo virtuoso de las redes sociales para hacerse propaganda, pero realmente el origen de Podemos, que es el 15M, es algo que ya ha caído y no sabe cómo situarse. Y ahí está su gran aliado Pedro Sánchez, que lo está fagocitando por momentos, llegará el momento que será la nada, bueno, la nada, será la izquierda unidad 2 en forma de, con nombre de Podemos. Hombre, Podemos cuando volvió para su discurso, primero tuvo que pedir perdón, esa cosa que siempre le parecía muy mal y tuvo que radicalizarse. La vuelta fue, voy a ser ese radical que dije que iba a ser, pero que cosas que me han pasado. Pero que luego me compré una gran casa. He tenido la mudada, no he podido. El caso es que dijo, yo dije que iba a ser así, no lo he sido, pero ahora sí, creedme que voy a ser súper radical y voy a ir contra todo, como se supone que tenía, porque dijo algo así como, es verdad que nos hemos aburresado o algo, o sea, pero ya, entonces, esto, esta es la mejor forma, es la forma más barata. Lo decía. Pero es la forma, nos hemos institucionalizado. Bueno, pues la forma de desinstitucionalizarse de la manera más rápida, más barata, es ir a tu medio, al que sueles ir, decir, pues soy más radical y tú estás apoyando a las cloacas del Estado, que es otro tema, ¿eh? O sea, por no entrar, digo, en el debate de las cloacas del Estado, digo, en el debate simplemente del discurso de Pablo Iglesias. Entonces, pues claro, pues tiene que hacer, lo voy a decir, un show, porque necesites un show mediático para que salga efectivamente, para que se debate, para que los militantes digan, anda, es verdad, Pablo Iglesias. O sea, claro, hemos recuperado la radicalidad contra el establishment desde Galapagal, pero la hemos recuperado. Pero también digo una cosa, es que el decrecimiento de Podemos es directamente proporcional, inversamente proporcional, disculpadme, a la bajada del paro. Cuando las personas, cuando estamos ocupados y estamos muy mal, pues se cogen estas falacias, esta política básica, estos mensajes básicos, pero cuando la economía empezó a mejorar, evidentemente, la aceptación de esos mensajes empieza a caer por momentos, porque la gente está preocupada por su vida, por si se quiere ir a la playa, bueno, aquí a la playa no, quiero decir, en donde se sale a la playa, o si quiere hacer otras cosas. En dos horas y media estamos en la playa. Sí, me tienes que explicar cómo se llega, todavía no lo sé. No comas la burpea. Yo creo que lo que ha intentado hacer Pablo Iglesias, de que no llevaran a Inda al programa, lo ha hecho por puro convencimiento, porque es un totalitario. Él es un totalitario con los demás, pero no consigo mismo, y está, y efectivamente, él y su partido están en caída libre, porque no han sido coherentes. O sea, es que tú no puedes vender un concepto y una idea de cómo quieres que sea tu país, decir que no vas a salir nunca de Vallecas, y luego vivir en un chalé impresionante, con unos guardias civiles en una garita, pasando frío, y sin calefacción, vigilando que no te pase nada. O sea, él no ha sido coherente con los mensajes que ha transmitido, efectivamente se ha burguesado muchísimo, pero sigue siendo muy peligroso, en el sentido de que sus ideas son absolutamente totalitarias. Lo que pasa es que ya la gente ha perdido, los que creían en él, pues ya no creen, porque les ha defraudado. Los que creían, creen. ¿Os acordáis de la película Banana, de Woody Allen, que hace la revolución? Una vez que llegan allí al Palacio Ministerial y se sientan, y se ponen a dar órdenes, y dicen, hombre, pero esto no era para llevar al pueblo. Dicen, hombre, no, eso era antes, ahora que yo estoy aquí gobernando, bueno, Pablo Iglesias es parte de la casta ya, tiene su chacha, vive en su chalé con piscina, es un burgués de esos que tanto odiaba, y simplemente lo que antes le parecían jarabes democráticos, cuando se hacían y se perseguían a diputados del PP a su casa, toda esa serie de vetos a los que no pensaban como ellos, ahora es una ofensa gravísima, por ejemplo, que le hagan un poema, más o menos, no era al estilo de Quevedo, pero a lo mejor no tan brillante a su señora. Más góngora. No, más Quevedo, más Quevedo. Y entonces eso es una cosa intolerable, porque es una ofensa a la mujer. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Pablo Iglesias utilizó un lenguaje en el que cuando nació el populismo en Rusia, lo que la consigna era utilizar un lenguaje a ras de suelo. Él cambió, igual que sus amigos Monedero y Arrejón, pues los ciudadanos por la gente, en vez de decir ricos y pobres o arriba y abajo, y empezó a utilizar ese lenguaje y que ellos sí iban a venir a representar a la gente. Él no se cuestionaba el sistema técnicamente, si era representativo o no, sino que la preocupación realmente de la gente la tenían ellos. Y en una situación de crisis monumental tuvieron un golpe de suelo. Y lo que sí que me gustaría añadir, es verdad que estamos hablando de la debacle de Podemos o la caída de Podemos, que es evidente, es clara y creo que es palpable por todos los ciudadanos, pero yo quiero reconocer el artificio de esa caída, que se llama Manuela Carmena. Manuela Carmena, que está pasando como desapercibida en todo esto, y me toca sufrirla de manera constante, aquí lo que tenemos es una persona que ha roto un partido tranquilamente desde su butaca mientras estaba poniéndole a Íñigo Errejón unas empanadillas. Magdalena, Magdalena. Bueno, era empanadillas, me parece. Bueno, seguro que habría unas magdalenas por ahí. Por cierto, están durísimas, ¿eh? Me ha tocado comerlas, me decía, Sergio, come. Y esto, buenísimo. Bueno, porque para vosotros saca las malas. Pero sí que decirles que a mí me parece que ha sido la persona que realmente ha destrozado Podemos desde la sombra y a lo mejor no tan desde la sombra, desde su sillón de Cibeles tranquilamente, ha dejado caer a Podemos, Podemos subió a Cibeles a la señora Manuela Carmena y actualmente ha decidido romperlo. De hecho, en la Comunidad de Madrid se va a presentar, por un lado, Podemos, se va a presentar, por otro lado, la marca de Más Madrid, que es Manuela Carmena. Y luego, también en principio, corrígeme, señor Sotillos, que tú eres Izquierda Unida, no sabemos por qué está ahí. Sí que es verdad que en el Ayuntamiento de Madrid se va a presentar Izquierda Unida con otras siglas que en principio quieran recoger las siglas de Ahora Madrid. Sí, ese es el objetivo que tiene. Como me preguntes cuántos, quiénes y en qué formaciones van los partidos de Madrid. Eso es complicadísimo. Eso es complicadísimo. Paso para ahora porque no tengo memoria para tantos datos. Pues os voy a decir una cosa. Yo creo que no dan más de sí, de verdad, que ya está. O sea, han caído porque eran una gran mentira. Pero fíjate, Pedro. Yo creo que hay cosas mucho más importantes de las que hablar que de esta gente que están peleados entre ellos, que han demostrado que no son capaces de mantener una coherencia en sus ideas y de verdad. Ana, pero Pedro ha dicho una cosa que tiene mucha verdad, que es el lenguaje sencillo, trastocado y entre comillas falaz. Pero claro, si yo os digo los partidos de extrema necesidad, la España que madruga, la España que es de los balcones, pues igual te reconoces un poco en esos eslóganes vacíos de arriba a abajo. Yo no me reconozco. ¿Tú los ves vacíos? Los de abajo contra los de arriba, la España que madruga y el partido de extrema necesidad son el mismo tipo de populismo rasito. Yo no me reconozco. Yo no me reconozco, sino que esa analogía que tú haces la admito, que es distinto. Porque de entrada yo no voto. Yo no voto. Entonces, esa analogía que tú haces está bien hecha, igual que yo te hago una crítica contra algo que considero que estás equivocado, aquí te doy la razón, por supuesto. Pues yo no, porque el marketing político lo que persigue es que esos conceptos básicos que defiende el partido lleguen a la gente. Pero igual que podemos. Entonces, si tú dices que eres un partido de extrema necesidad, estás diciendo una cosa que mucha gente considera que es verdad. Pues como somos un partido de los de abajo. Y además es una manera de defenderte, porque lo que no puede ser es que te coloquen la etiqueta de extrema derecha, sabiendo que no lo es. Y a nosotros de extrema izquierda. Entonces, bueno, pero dicen... Es lo mismo. Dicen, es un partido de extrema derecha. No lo es. Eso es otra cosa. Y quien dice que es un partido de extrema derecha, sabe que lo que está intentando es crear una visión negativa. Entonces, ¿cómo hay que responder? La propuesta simplista está... Pero también es simplista acusar de extrema derecha a un partido, llamarlo xenófobo, sabiendo que no es cierto. Son cosas diferentes. Entonces, tú para defenderte de eso, no puedes soltar una parrazada diciendo, no, porque mi ideología, porque yo soy conservador y tal. No, tienes que lanzar un mensaje claro y conciso, que la gente entienda. Pues lo mismo que no podemos. Y que neutralice esa falsedad que se quiere asentar. Ana. Entonces, hay que defenderse. Pero Ana, si tú te sientas en una mesa que hacen trampas, si tú quieres jugar, tendrás que hacer las mismas o más. Ese no es el tema, el objeto del debate. El objeto de la crítica no es ese. Claro que se utiliza de manera demagógica términos que saben que atribuidos a cierto sector político le hacen mucho daño porque ideológicamente se ha considerado que la izquierda es moralmente superior. Pero si eso, cualquier persona medianamente ajena a la ideología fanática se da cuenta. El problema no es ese. El problema es que la política es conflicto. La política es una guerra, polemos. Y lo que se trata es, efectivamente, y ahí tienes razón, de jugar tus cartas para ganar. Si aquí no estamos diciendo en sí mismo que sea malo, que pongas que sea de extrema necesidad, sino que Vox tiene que jugar sus cartas. Igual que la jugó Podemos, muy bien. O sea, ninguna persona medianamente inteligente puede decir que lo de Podemos ha sido un fiasco, ha sido una aventura. O sea, lo que consiguió Podemos ha sido un gran éxito. Ha sido un fraude. Ha sido un fraude. Pero no vamos a ver. O sea, creó unas expectativas que después de fraude... Pero bueno, y Felipe González no fue un fraude. Y Rajoy. Y Rajoy. Rajoy, por supuesto. Pues entonces, es que si sumamos, salen casi todos. Ese no es el objeto. El objeto es... Me preocupa un poco que se diga que la política es una guerra. Sí, yo también me ha sorprendido. Eso no lo voy a compartir jamás. La política es conflicto. No, no es conflicto. Sí, señor, no es conflicto. Si me permitís... No, no, la política suele haber maldados. Si me permitís... Esa es una opinión. Si me permitís... La política es una forma de resolver conflictos sociales. Claro. Entonces, déjame un segundo. A mí me encanta, no soy ningún partido, porque me tienen mucha libertad para no tener que defender ningún postulado concreto. Pero oiga, la política es algo mucho más. La política es consenso. No, señor. Eso es la antipolítica. Un momento, un momento. Consenso viene de consentir. Nada, en absoluto. No, no, no. No vamos a la etimología, porque la etimología... No, no, a la etimología no. El consenso es renunciar a lo que uno es por contar de pactar con el otro. Evidente. ¿Cómo va a haber política de un partido nacional pactar con un independentista? Eso es imposible. ¿Por qué pactan? ¿Por qué reparto? Me permites un segundo. No entremos al extremo, porque yo no estoy hablando del extremo. Es el día a día. Disculpa, el día a día de los independentistas lo conozco yo mucho mejor que tú. ¿Qué hace Sánchez? Yo lo he oído mucho mejor que tú. Yo sé qué significa en Cataluña lo que es enfrentarse al independentismo cara a cara. Yo sé qué significa en lo que no es consenso. Pero si tú me dices que la política no es consenso, es que no es democracia. ¿Qué dice? ¿Qué dice, por Dios? No, 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 no. Si me queréis dejar acabar, a lo mejor no puedo acabar el comento. No se puede llegar a consensos, hombre. Sí se puede. Cuando tú coges un... Se fuimos un turno de palabra. Cuando tú coges a diferentes agentes políticos que tienen una representación X en la sociedad, tienen que buscar un consenso para el bien común. Punto pelota. No, señor. Y entonces, joder, déjame que te diga. Entonces, eso supone renuncia. Y estoy seguro que Ciudadanos y Partido Popular y Vox, cuando llegue un momento en que se acabó la competencia, se sentarán y habrá un consenso y habrán renuncias. En lo que se pueda. Porque exactamente se buscará zonas de posible acuerdo. Porque si no, el conflicto constante nos lleva a la situación actual de parálisis política. Porque lo que tenemos que exigir a los políticos son nuestros representantes. Y dicen, señores, pónganse de acuerdo para el bien común. Pero, perdona, Ana. No, no, no. Porque si no vamos a máximos, no. No consensuéis el turno. Por ejemplo, con muchísima brevedad, cuando un partido tiene mayoría absoluta, tiene la obligación de cumplir su programa. Y si no lo cumple, está engañando y defraudando a sus votantes. Y segunda premisa, y ya me callo. Los políticos tienen que tener convicciones. Eso no es decir nada. Tienen que tener convicciones. Eso no es decir nada. Y tienen que ser leales y fieles a sus convicciones. Eso no es decir nada. Porque así son fiables y transmiten confianza a quienes les van a votar. A ver, Pedro, que vamos a ir a terminar. Voy a terminar. Vamos a ver. Yo voy a decir aquí lo que es la democracia. La democracia se basa en dos principios. Representación y separación de poderes. La representación consiste en la elección de tus representantes y un mecanismo de control para poder destituirlos. ¿Qué existe en España? Un sistema de listas, donde un jefe enumera una serie de candidatos que hacen y votan lo que él le dice. Segundo, tampoco existe separación de poderes. El partido mayoritario en el gobierno legisla, gobierna y nombra a los jueces. Quieto, quieto, espera. El discurso de Edmundo Burke a los electores de Bristol, que te recomiendo que leas, lo que dice precisamente es, para salvaguardar el control de los electores al elegido, es que el diputado una vez elegido ya no depende de sus electores, sino que ya representa a la nación. Mentira. El diputado tiene que responder a los intereses de sus electores. ¿Cuál es el problema? Que en España no se elige a un candidato uninominalmente, se elige una lista que confecciona a un jefe de un partido, con lo cual no existe mecanismo de control ninguno. Y ahora vamos a lo del conflicto. La política es conflicto precisamente porque de lo que se trata es de no renunciar a lo que representa ideológicamente a cada partido, con tal de repartirse el poder. Es imposible materialmente que un partido como el Partido Popular pueda pactar con CIU desde el punto de vista del planteamiento materialista. ¿Por qué pactan? Porque existe un estado de partidos en el que la renuncia, a través de lo que medularmente define a cada uno, hace que se reparta en el Estado, que es por ejemplo los presupuestos. Pero Pedro, yo también... Sí, ahora tú cuéntame lo que tú quieras. Pedro, Pedro, Pedro. No, espérate, te voy a contar lo que tú has leído, que ha sido trevijano, me has dicho trevijano completamente, y acabas de decir las mismas equivocaciones que decía trevijano, que para muchos... ¿Cómo que equivocaciones? Que para muchos... ¿Ves cómo te has leído a trevijano? Me has dicho exactamente trevijano y te has leído la república, pero si yo también me lo he leído. No me vas a contar algo que también me he leído. No, no, si no es que me he leído, es que soy... Sí, 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 te he pillado, te he pillado, ya lo sé. Pero bueno, también una de las partes que no decía trevijano y que se olvidaba y que muchas veces luego no se acordaba, porque también tenía sus... Decía que era el mejor, decía que era el mejor, y mira que yo le tengo aprecio, y me parece que aportó mucho. Pero también te digo que decir que era el mejor filósofio y estudioso de la política española en el siglo XX, en el siglo XX, con Ortega y Gasset, con Ortega y Gasset, por favor. Pero si Ortega y Gasset no tiene ni... ¿Tú has leído a Ortega y Gasset? Ni idea tiene, Ortega y Gasset. ¿Cómo no voy a tener otra? Tú has leído a la España invertebrada. Por favor, hay que leer la España vertebrada. Es que... Es que Ortega y Gasset lo tengo también en mi tesis doctoral. No me puedas decir unas cosas que... Desde el punto de vista, Ortega y Gasset era un filósofio canteano, luego se hizo vitalista... Uf, madre mía, bueno, sí. Yo quiero participar. Pero sinceramente, déjame, si quieres lo discutimos... Ni idea. De política ni idea. Decir que Ortega y Gasset no tenían ni idea, bueno. Ni idea. Hay que leer menos a Trevijano y hay que recordar una cosa. De algunas cosas... Tiempo, tiempo, tiempo. Yo recomiendo a Nietzsche, de todas maneras, para la política. Vamos a ver, el debate está tan interesante... Oigan, pero señores, háganme un poquito de caso. No, no, no. Bueno, yo me voy a cenar algo y les dejo aquí a estos señores, porque aquí no hay manera de organizar nada. Me parece tan interesante que creo que voy a dejar que sigan hablando de todo ello. Pero primero, una pequeña pausa. Somos como un conductor autobús, tenemos un horario que cumplir. Vamos a la publi y volvemos ahora mismo. Llegan ustedes a fin de mes. ¿Tienen algún problema económico que les plantee dificultades? Si es así, en Anticipos Alcalá tenemos la solución a sus problemas. Con más de un millón de microcréditos concedidos, hemos solventado las dificultades económicas de miles de españoles como usted. En Anticipos Alcalá resolvemos sus preocupaciones de liquidez. Llame ya al teléfono gratuito 900-494-431 y consiga hasta 600 euros en tan solo 10 minutos. Sin esperas, sin papeleos y sin sorpresas. Llame ahora al 900-494-431 o entre en la página web www.prestamosalcalá.es y consiga hasta 600 euros en tan solo 10 minutos. Ahora que lo compartimos todo, podemos compartir mucho más. Podemos acabar con el hambre en el mundo. En Manos Unidas desarrollamos proyectos en 60 países para conseguirlo. Plántale cara al hambre. Comparte lo que importa. Mercado de Montiz, una experiencia única y diferente. Basados en la gastronomía tradicional. Especialidad en carnes y arroces. Mercado de Montiz, ven y disfruta de un momento único. ¿Te han abandonado los bancos? ¿No consigues financiación? En ASFI, asesores financieros, te ayudamos a alcanzar todas tus metas. El dinero que otros te mezquinan, nosotros te lo conseguimos en 15 días. Crea tu propio negocio. Compra tu propia vivienda. Soluciona tus problemas de deudas. En ASFI, asesores financieros, hacemos que todos tus sueños se hagan realidad. Llama ahora al teléfono en 915102741 y soluciona tus problemas en 15 días. A partir del 1 de abril, en el Distrito Televisión, proyecciones de la luz oriental. Se transmitirá varias películas maravillosas en los lunes, martes y domingos a las 16.30 horas. A continuación, la luz oriental en el Distrito Televisión. Como cada mañana, Juan coge su coche para ir al trabajo. ¿Tiene que conducir por una carretera convencional? Es un tipo precavido y suele circular a 90, a pesar de que en la carretera pone otra cosa. Vaya, ¿y esta piedra? ¿De dónde ha salido? ¡Bien por los precavidos! Pero, ¿qué hubiese pasado si esta misma piedra hubiese estado aquí ayer que Juan tenía un poco de prisa? A 90 kilómetros hora necesitas 70 metros para detenerte. A 100 kilómetros hora, 84 metros. 14 metros de nada, que son una gran diferencia. Y con suelo mojado, la distancia aumenta casi un 70%. Menos velocidad, más vidas en la carretera. Mejor, más despacio. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. La España, nación de naciones, va a llegar. Visca Cataluña, llure y soberana. Quiere que yo soy el endacari más peligroso para sus intereses. Independen en forma de repudio. Todos estos que acaban de ver hablan mucho, muchísimo, posiblemente hasta demasiado en el resto de canarios. Y se les hace una crítica, pero pequeñita. Aquí va a ser al revés, en Distrito TV va a ser al revés. Aquí ellos van a poder hablar, por supuesto, pero la crítica va a ser mucha, muchísima. Va a ser tremenda. Con España Cuesta, todos los domingos de 10 a 12. La España Cuesta, todos los domingos de 10 a 12.